¡Muy pero muy buenas noches amigos de Berizotv! Quinto programa de gira, nos encontramos acá en la carpa provincial del inmigrante. Fiesta importantísima en la región, comidas típicas, bailes típicos, muchas raíces, abuelos y demás, todo en la carpa y nos vamos a ir de gira con todos ustedes, van a poder disfrutar de todo lo que hay en esta hermosa ciudad. Y acá seguimos de gira por la fiesta provincial del inmigrante en la carpa de todo el parque cívico de la ciudad y me encuentro con Claudia del stand italiano que nos va a contar un poco las propuestas gastronómicas que se van a encontrar acá en este stand. ¿Cómo va Claudia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá en el stand italiano tenemos la pizza napolitana, que es la pizza chiquita que tiene Romero, la pizza común de Muzarela, los tallarines a la bolognesa, es fogliatella con crema pastelera, tarantela, pasta frola, tiramisú, por supuesto, y bueno, muchas cosas. Yo probé, voy a espolear un poco a la gente, probé la focaccia también, el sándwich de focaccia, muy bueno. Tenemos focaccia de tomate, de tomate cherry, de romero y de cebolla. El de cebolla ya desapareció, pero están rellenas con jamón y queso o si no tenés con mortadela con pistachos. Ah, es una locura. Yo hoy a la tarde lo probé, voy a contar a la gente, tiene que venir para acá. ¿Mucha gente o no? Mucha gente. La verdad que sí, mucha gente. Eso está bueno para hacer fin de mes, la verdad que una barbaridad. Y bueno, esperamos que venga más gente todavía. Último mensaje para la gente que está ahí en YouTube, ¿qué le recomendás de esta fiesta? Todo, la verdad que todo, todos los bailes de todos los chicos que se esfuerzan muchísimo en todo el año para que esta fiesta siga creciendo. Los stands que dan todas las colectividades para que todas las comidas típicas se puedan lucir. Así que bueno, todo eso. Bien, muchas gracias. A ustedes. Les cuento a toda la gente que yo sigo morfando, sigo comiendo, estoy disfrutando, pasándola bien. Y acá estoy, en el puesto de Albania. Me fui para Albania, me fui de gira para Albania. ¿Y con quién estamos acá? Con Yulinda, me llamo. Juli, ¿qué onda acá? ¿Qué propuestas gastronómicas hay? ¿Qué es lo que más pide la gente? Bueno, acá tenemos varias cosas, tanto típicas como, bueno, cosas de acá. Tenemos sándwiches de bondiola desmenuzada, que está muy buena. Tenemos hamburguesas caseras, hamburguesas caseras. Después típico tenemos burek, que es como una masa de, una masa con, relleno con acelga, ricota y manteca. Después tenemos dulce, el baclavá, que es un postre típico, que está relleno de nueces y es de masafilo con almíbar. ¿Qué es lo que más sale? Lo que más sale es la bondiola. Bien. ¿Y la cerveza? ¿Hay cerveza? ¿Bebidas? ¿Qué hay? Sí, tenemos fernet y tenemos cerveza. Varios estilos. Tenemos zipa, gold, frutos rojos. Y ahora, ¿qué? Un mensaje para la gente que no vino hoy y para la gente que está mirando ahí por YouTube. ¿Qué les recomendás en esta fiesta del inmigrante? Sí, les recomendamos que vengan, bueno, que se den una vuelta, que todos los días hay algo nuevo y la comida es muy rica y tenemos precios bastante accesibles. Así que, bueno, los esperamos. No, no, no. Acá estoy con un amigazo. ¿Qué onda acá? ¿Cómo vienes? Bien. Estamos tranquilos. Por ahora es temprano. Estamos esperando que la gente siga llegando. Por ahora va muy bien. En el stand de armenia, ¿qué particularidad tiene este shawarma? El shawarma es el más rico de todos. Obvio. Aparte de la velocidad que tenés, la cancha. Ah, obvio. Gracias. Ya bastante años de práctica. Y aparte con la gente, buena onda. Segundo año ya acá en esta colectividad de inmigrantes. Un saludo para la gente acá. ¿Algo para decirle? La verdad que es muy bien, muy bien recibido por Berizo. Me gusta. ¿De dónde sos? Somos de San Martín, de Villa Maripú, nosotros. Bien ahí. Salud. Son todos, vienen de afuera y son las raíces de ellos. Ya tenemos que dejar bien paradas. De una, papá. Muchas gracias por todo. Vale. Saludos. Saludos. Hola. Bueno, acá tenemos vareniquis, palmeni, poluzka, capretsky, pancho con capretsky y sin. Y bueno, torta de frutilla, de chocolate con dulce de leche y de... De ricota. De ricota. ¿Qué es lo que vos recomendás a la gente que capaz recién llega y se encuentra en este stand? ¿Qué es lo que le recomendás vos a la gente? Lo que más sale. Bueno, unos buenos palmeni o unos vareniquis también. Los vareniquis serían un tipo de empanadas rellenas de papa con varios condimentos. Y los palmenis también con papa, tipo empanada, pero con carne de cerdo. Bien. ¿Y para tomar? Para tomar hay cerveza rubia, roja. También hay un vodka con saborizante de manzana. Vodka solo, coca, varias graciosas. Un saludo para toda la gente que está mirando. ¿Qué es un mensajito para ellos? Sí, que disfruten de esta cultura tan hermosa que tenemos acá. Que podemos compartir con nuestras descendencias. Es muy importante conectar con eso. Y bueno, es un saludo a todas las familias. Bien. Gracias, Nahuel. De nada. Bien, nos encontramos con Irina, representante de la colectividad búlgara. ¿Sensaciones de esta fiesta provincial del inmigrante? Estoy muy contenta. Estaba recién atrás del escenario porque participé de la apertura del show. Así que muchas emociones juntas, casi me largo a llorar. Así que estoy muy contenta de que haya empezado la fiesta. Mucha gente en todos los stands, en toda la carpa. ¿Cómo lo estás viendo? Y un mensaje para toda la gente que capaz que está ahí en YouTube, que no es de Berisso, y se quiere sumar. ¿Con qué se van a encontrar? Con muchísima comida rica. Por ejemplo, nosotros tenemos el Lubech, que es como un guiso. Riquísimo, así que vengan a probarlo. Entre otras comidas también están los halushkis de los eslovacos, pizza de los italianos, jaguarma de los árabes, un montón de comidas riquísimas. Así que los invito a que vengan y disfruten ustedes mismos de esta fiesta. ¿Plato que se tienen que llevar de la colectividad búlgara? Y de mi colectividad, todos. Pero la baklava es muy pedida, así que está. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Y ahora nos venimos al stand de Croacia, señoras y señores. Estamos pasándola bien. Y acá me encuentro a la representante de Croacia y a todo el puesto, señoras y señores. Hay de todo para comer. Quiero saber que nos cuenten qué es lo que se encuentra en este stand. Bueno, los platos principales de acá son el goulash, el chucrut. Y acá sí, ella. También tenemos un sándwich que se llama Cevipes, que es un sándwich de carne que es como una especie de albóndiga, que se come por lo general con cebolla cruda y una salsa que se llama Afar, que tiene berenjena, morrones y ajos asados. El famoso maridad que nosotros decimos en el programa, con qué el plato principal y la bebida para esta noche. Y para mí va el goulash con una cervecita roja de los chicos, que está buenísima. Bien, bien, me gusta, me gusta. Y un mensajito para toda la gente que está mirando y que va a mirar para estos días que queda de la fiesta. ¿Qué le recomendás? No solo de este puesto, de toda la fiesta. ¿Qué es lo que vos tenés para decirle a la gente? Bueno, principalmente invitarlos a que vengan y a que prueben todas las comidas típicas que hay acá, que la verdad que están buenísimas. Y al margen de ver a todos los chicos que bailan y aprender un poco de lo que es la cultura inmigrante. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, que sigan viendo. Y acá seguimos porque está la gente que quiere hablar. Vení, vení, vení. ¿Qué vas a comer? Giro. ¿Giro? ¿Ya lo probaste? Sí, obvio. Sí, el que habló es mi papá. Ah, bueno. Hinchas de la Villa, ¿no? Más vale. Un saludo. ¿Jugador de la Villa? Sí, jugador de Preifa. Bien. ¿Un torneo de triple tenemos que hacer? No, 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 no meto una. ¿No? No, no meto una de triple. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? No, 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 no. ¿No? Recorriendo acá los puestos me encontré acá el puesto del stand de la colectiva irlandesa. Estamos con un amigo, ¿cómo te llamás? Sean Esperanza, ¿no? Sean querido, ¿qué onda? ¿Cómo viene la fiesta? Viene bien, por ahora bastante bien. ¿Qué propuesta gastronómica nos encontramos acá? Nosotros acá tenemos una bondiolita de cerdo con crema a la mostaza, cebollita, cebollita verde o morroncito, todo un sanguchito. Tenemos lomito con hierbas a la cerveza con barbacoa miel cebollita morroncito ya que tenemos el famoso dueling gold es una salchicha ahumada con cebollita morroncito un caldo de ave como taza caserita acá veo fila para la cerveza terrible no el cervecero es muy fallero viste entonces quieren comprar y comprar y comprar y bueno así está la cosa viste vos no te quedas atrás pará pará bueno viste nosotros mantenemos mala humildad viste estamos acá escondidos atrás de la comida que es lo que más sale la combinación con la cerveza y sale más la bonderita de cerdo la bonderita de cerdo o el lomito el lomito con hierbas es lo que más sale bueno gracias gian disfruta la noche y seguimos de gira la fiesta provincial del inmigrante estoy acá con un amigo de la casa de la fiesta del inmigrante con axel nuestro amigo portugués acá él está en portugués contanos qué propuestas gastronómicas nos encontramos acá en el como bueno acá hoy este año presentamos en portugal diferentes platos típicos de del país en el cual tenemos bueno una que ahora no pero para mañana seguramente una bifana que es bondiola feteada basada por los condimentos y una reducción de una salsa en sándwiches después tenemos el clásico chorizo de la portuguesa las rabas langostinos rebozados también en una francesina que es un sándwiches de de bife chorizo con salsa y vegetales en sándwiches también en pan de molde va entre esta en tres en tres capas y tenemos por último la cataplana que la estamos terminando ahí de marisco que parecido similar a una paella como para que entiendan foto que estaba estirando más que ahora la gente va a ver cómo es y que que recomiendas para tomar y para comer el plato que vos tenés que recomendar que hay que hay que hay que viste shinton y tirado espectacular y acá bueno obviamente cataplana el plato principal y aparte lo hace vos no aparte lo hago yo claro todo lo que hago yo están como locos acá en la fiesta la cataplana el plato startup Y acá estamos con Irene, presidenta del stand y de la colectividad ucraniana y nos va a contar todas las propuestas gastronómicas que nos encontramos acá. Les presento también a Tamara, que es la vicepresidenta. Presidenta y vicepresidenta, un lujo acá que nos vamos en Berizo TV. Así es. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Propuestas gastronómicas que se van a encontrar acá en este stand. Lindo stand, por cierto. Las propuestas que le hacemos siempre, todos los años, son barenique, que son unas empanaditas, una masa rellena con ricota y papa, y con una salsita acompañada con panceta, cebolla y crema de leche. Otro plato que tenemos, te diré, no es por nada, pero ya tenemos nuestra clientela para los barenique. Todo viene... Después tenemos los hoduchi, que son niños envueltos con hojas de repollo y adentro tienen carne picada, arroz, chorizo colorado. Está todo condimentado y se da con una salsita rosada, que es crema de leche, con panceta también y puré de tomate. También veo muchas cosas dulces. Hay otro plato más salado, que es de repollo y tiene repollo picadito, picadito, con panceta y también con pedacitos de bondiola. Se llama capusta. Muy bien, se llama capusta. Y con respecto a la parte de repostería, tenemos muchas cosas hechas con manzana, con ricota, chocolate, nueces, miel. Nos basamos en eso. Bueno, hasta ahora tuvimos un éxito bárbaro, porque realmente hemos hecho una linda venta. Estamos muy contentos, también siempre, porque la fiesta del inmigrante, sinceramente, es un éxito. Viene mucha gente, inclusive no de Berizos, sino de muchos lados. A veces nos miramos y le preguntamos, ¿usted no es de acá? Me dice, no, soy de Chascomús. Una vez me dijo un señor, mirá, y estuve todo el día, desayuné con una colectividad, almorcé con otra, merendé con otra colectividad y ahora vengo a cenar con ustedes. Mirá, ¿viste? Acá hay gente de Bahía Blanca, también nos encontramos, de todos lados, de todos lados. Y un mensaje para la gente que todavía no vino y viene la semana que viene, viene mañana. ¿Qué le recomendás? ¿Del plato acá? ¿Algo, algún tip? ¿Algo para tomar y para comer que se tiene que llevar de acá? Te digo, todos los platos son ricos, tanto los salados como los dulces, no puedo decir cuál es el mejor. Todos son ricos porque cada uno tiene lo suyo, su sabor. Bien, gracias chicas, y lo mejor para esta fiesta. Que vengan a la fiesta del inmigrante. Exactamente, un gusto, un gusto, un beso para todos, cariño, cariño. Y llegamos a este hermoso programa al final. Nos queda mucha gira por delante. Próximo sábado, todo lo que queda en la fiesta del inmigrante. Vamos a estar transmitiendo en vivo por la pantalla de Berizo TV. Y mucho más por redes sociales, gira.tv, maestros de octelero los martes, miércoles, matanga. Todo, 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 acá en la pantalla de Berizo TV. Vamos. ¡Gracias. ¡Gracias.